De cara al nuevo curso 2024-2025, la Escuela Municipal de Música y Danza, la Unión de los Palacios y Villafranca ha informado que el plazo de preinscripción para el alumnado de nuevo ingreso se abrirá el próximo lunes 29 de abril. Dicho plazo finalizará el día 31 de mayo, siendo el periodo de resolución y reclamación del 3 al 7 de junio. Con respecto a las matriculaciones, el antiguo alumnado tiene de plazo del 6 al 31 de mayo y el alumnado de nuevo ingreso tendrá que hacerlo del 13 al 28 de junio. Los documentos de preinscripción se encuentran en la página web del Ayuntamiento. Una vez cumplimentado el formulario, habrá que enviarlo a la dirección de correo escuelamunicipaldemusica.org. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 679-56-0240. Cabe recordar que la Escuela Municipal de Música y Danza, la Unión de los Palacios y Villafranca, es un centro de educación donde se promueve la educación musical como enriquecimiento personal y colectivo, así como la iniciación de la música y la danza en edades tempranas, la cultura musical colectiva, la actividad artística local, el apoyo a la educación musical en escuelas infantiles y centros educativos de primaria y secundaria, así como la orientación profesional para estudios de música y danza. En cuanto a la oferta educativa, la escuela ofrece iniciación musical para alumnos de entre 3 y 7 años, donde empezarán a relacionarse con la música jugando, moviéndose, bailando o escuchando. Por su parte, las enseñanzas complementarias, donde se impartirán lenguaje musical y práctica instrumental con instrumentos como clarinete, flauta de pico, flauta travesera, saxofón, percusión, piano, guitarra, trompeta o trompa, estará dirigida a alumnos a partir de 8 años. La escuela también ofrece clases de danza a partir de 4 años, donde se desarrollará la sensibilidad motriz y musical del alumnado.